Soy Julio Saldaña Morán, Diputado Federal por el PRD, del Estado de Veracruz. Hoy les quiero compartir, amigos y amigas, la experiencia que he tenido como Diputado Federal en la Comisión de Energía. Hoy en este Congreso, una vez más, volvemos a escuchar promesas muy prometedoras que no han llevado más que la demagogia. A Petróleos Mexicanos lo que realmente le hace falta es invertirle para las áreas productivas. Lo que más demandamos en la última reunión de trabajo es que hay que hacer una reforma a la reforma. Quitarle carga fiscal a Petróleos Mexicanos para que esté en igualdad de circunstancias con las privadas. Hoy les quiero decir que a Petróleos Mexicanos la quieren quebrar para venderla como lata vieja. Esperemos hacer esfuerzos conjuntos con todos los diputados y salvar a la empresa que tanto le ha aportado a esta gran nación. Compártelo. Quiero estar cerca de ti. Diputados PRD. Más cerca de ti.